La EUCARISTIA y el Pacto de Dios GUIA de estudio No se puede ver la obra de Dios en el hombre desligado del pacto, Dios obra siempre en el contexto de pacto y para comprender la Eucaristía en profundidad y en el Espíritu tenemos que verla como parte del pacto de Dios con el hombre. Dice la carta a los hebreos que lo que en Israel es prefigura en la Iglesia es realidad, Hebreos 10 1 Así pues para entender la Eucaristía en este pacto de gracia hay que entender el Antiguo Pacto y sus formas. El pacto que nos interesa en la Antigua Alianza es el pacto mosaico como plenitud del pacto comenzado con Abraham. En Éxodo 3 14 Dios se revela a Moisés en la esencia de su nombre que indica su conocimiento a Israel, de todos los dioses que lo rodean el es y así lo tienen que conocer. En Éxodo 4 8 Dios le da el poder de hacer milagros. En Éxodo 4 13 Dios le manda a dar su mensaje. En Éxodo 12,1 Dios manda a celebrar una liturgia de liberación. En Éxodo 12 37 Israel tiene que salir de su antigua vida. En Éxodo 16 fueron alimentados por pan bajado del cielo. En Éxodo 19 9 Dios habla en presencia viva pero escondida. En Éxodo 20 Dios establece el pacto. En Éxodo 24 3 Moisés sella la alianza con un sacrificio con sangre en sacrificio de comunión. ¿Cómo era este sacrificio de comunión? En el Antiguo Pacto Levítico 7,11. A. Solo los miembros de la alianza Casa de Israel podían comer de este. Sacrificio de sellamiento y debían estar en estado de pureza. B. La sangre sienta las base de un pacto definitivo, mientras el pacto en sí es un documento. C. La entrada al pacto del hombre era por medio de un derramamiento su propia sangre en la circuncisión. La actualización del pacto del pueblo era el Día del Perdón. El Día del Perdón, Yom Kippur, el sumo sacerdote descargaba los pecados faltas al pacto sobre la cabeza de un cordero y lo degollaba. Su sangre era recogida en un recipiente de plata. Y con éste en las manos entraba al Santo de los Santos atravesando la cortina que separaba a Dios de los hombres. Una vez dentro derramaba la sangre sobre el propiciatorio del arca de la alianza gritando el nombre de Dios. La sangre cubría el arca con la ley dentro. La sangre era el testimonio de que el animal había muerto cargando con las transgresiones de Israel al pacto y los pecados de Israel eran perdonados. Era el gran día sacerdotal. La renovación del pacto era el Día de la Cena Pascual. Explicar, el Día de la Pascua era el gran día en que en la Cena Israel renovaba el pacto con Dios por todo el año. Es por eso que esa fiesta era obligatoria, una fiesta sacrificio comida acción de gracias que era celebrada por todo el pueblo. Hay un sacrificio de comunión que nos interesa sobremanera, este es el sacrificio de Toda. El sacrificio del Toda es también el antepasado de la Eucaristía, el sacrificio del Toda, dar gracias, se compartía con amigos para dar gracias a Dios por algo. El Toda comienza con el recuerdo de una amenaza y la acción de gracias por haber sido liberado de ella, ejemplo el Salmo 22. La Toda incluía el ofrecimiento de pan ácimo y vino, los antiguos rabinos decían que, cuando llegue el Mesías cesaran todos los sacrificios menos los del Toda. Veamos lo que fue Prefigura como se hace realidad en el nuevo pacto. La Iglesia es la plenitud de lo que fue prefigura en Israel, veamos la Eucaristía en el contexto del nuevo pacto. En el nuevo pacto Dios da a conocer su nombre, J.E.S.U.S. que encierra su misión revelada. Dios salva esa es la esencia de Jesús en el nuevo pacto. En el nuevo pacto Dios nos envía a anunciar a las naciones su mensaje, San Marcos 15,16. En el nuevo pacto se nos da el poder para dar testimonio, San Marcos 15,17. En el nuevo pacto hay que dejar detrás la vida antigua y entrar en tierra nueva, San Lucas 19,9,10. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios va a ser alimentado por pan bajado del cielo, San Juan 6,50. Por un profeta aún mayor que Moisés. Dios establece el pacto con un sacrificio de sangre, expiación Cristo sacerdote, Hebreos 9,11. En el nuevo pacto Dios nos deja una liturgia de liberación, San Lucas 22,19. San Pablo que es el texto más antiguo de la Eucaristía nos dice en I Corintios 11,24. Tut acento homo acento u est acento in tu ese acento homa. Ese acento homa se tradujo en latín como cuerpo, corpus. Pero Jesús no se expresó ni en latín ni en griego, se expresó en arameo. Soma se traduce en arameo como G-U-P-H-O, basar, pero no solo cuerpo físico sino hombre integrar, yo mismo. Para ser más exacto, la frase correctamente traducida sería esto soy yo mismo, esta frase tiene un sujeto. Touto, esto, en arameo, da, en hebreo, c, significa, esto, pero también significa, aquí. Sería, esto, o aquí, soy yo mismo, pero ojo, en hebreo no hay copula verbal. Es, así que sería, esto aquí yo mismo. La Eucaristía no es solo presencia, es un alimento espiritual y por eso Jesús después de la cena dice que los sarmientos se injertan y se alimentan de él. San Juan 15, la Eucaristía no es un restaurante, es un banquete. En un restaurante nadie se conoce, nadie tiene intereses comunes. En un banquete solo se invita a los que comparten amistad e intereses que es tu Eucaristía. San Juan 6 nos da tres proposiciones. A. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. B. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. C. El pan que yo daré es mi carne para que el mundo viva. Carne igual a S. A. R. X. Igual a basar, hebreo. Basar no es carne solamente, basar es ser humano, carne y espíritu. Jesús nos da una advertencia. Si no bebeis mi sangre no tndr an vida en ustedes. Ver comparación entre Marcos 14,22-24 y Exodo 24,8. La expresión hebraica carne y sangre, designa, ser humano completo, no es como el maná que solo alimentaba el cuerpo, este pan alimenta el alma y da vida eternal. Un punto central en nuestro estudio es la palabra que dice Jesús, hagan esto en memorial mío. Esta palabra, memorial, se dice en griego anamnesis y es una terminología sacrificial. Sacrificio memorial en hebreo se dice, A-Z-K-A-R-A-H y se traduce, sacrificio memorial, y es entendido como un, sacrificio perpetuo de alianza, diccionario de teología de Nuevo Testamento del Dr. Colin Brown. La palabra anamnesis se utiliza en número 10,10, en los días de alegría, en las fiestas y en las lunas nuevas, ustedes tocarán el sofá durante el ofrecimiento de los holocaustos y sacrificios de comunión. Así harán que su Dios se acuerde de ustedes. Y Corintio 11, habla del sacrificio de los judíos, del sacrificio de los paganos y del sacrificio de los cristianos en la Eucaristía, en forma comparativa. San Pablo aquí afirma el carácter sacrificial de la Eucaristía. San Pablo utiliza la expresión, Mesa del Señor, este es un término que se refiere al altar de los sacrificios, Berle 24, 6 a 7, Ezequiel 41,22, Malakias 1,7. Es interesante notar que en Judas entró el demonio en la Eucaristía, la Eucaristía fue lo que terminó con la fe de Judas en Jesús, no lo pudo creer. Nosotros actualizamos el pacto de Dios en el sacrificio de comunión que es la Misa, donde está el Cordero del Pacto, Apocalipsis 5, 5 a 7, su sangre, su sacerdocio. ¿Cómo entramos a pasar a ser parte de esta alianza? En el bautismo, que es la nueva circuncisión, Colosenses 2, 11 y que no santifica Efesios 5, 26 y en santidad, San Juan 20, 21, testimonio de la redención depositada en la Iglesia en Amnanesis. Notas curiosas sobre la cuestión protestante. Ah, hubo una sola doctrina de la Eucaristía por 1.500 años a 50 años después de la proclamación de las 95 tesis de Lutero. Se escribió un libro en Alemania llamado, 200 definiciones de las palabras, esto es mi cuerpo. Dijo Lutero, hay casi tantas sectas y creencias como cabezas, este no admite el bautismo. Aquel rechaza el sacramento del altar, un tercero dice que hay un mundo intermedio entre el presente y el día del juicio. No falta quien enseña que Jesucristo no es Dios. No hay nadie, sin embargo, por más bufón que sea, que no afirme que él está inspirado por el Espíritu Santo y que no considere como profecías sus sueños y desvarío. Leslie Rumble, Bible Kisses to Street Preacher, 1976